... Usar la tecnología para dejar atrás la imagen tradicional... ...del escaparate de una inmobiliaria... ...lleno de pequeños carteles de viviendas... ...es lo que han hecho en esta ubicada en Marbella... ...han optado por una pantalla táctil... ...en la que el usuario puede interactuar. Tengo la posibilidad con la pantalla táctil... ...de mirar dentro de la propiedad... ...de encontrar las fotos, las características y todo... ...era mucho más interactivo. A través de ese elemento diferencial que otorgaba ya la pantalla... ...pues también intentar conocer quiénes son ellos... ...para buscar una vivienda... ...que sea conforme a lo que busquen a sus características. Este dispositivo muestra toda la información... ...en diferentes niveles de las viviendas y servicios... ...que ofrece la inmobiliaria. Una descripción de las propiedades... ...ya sea en la vertiente inmobiliaria... ...o la vertiente de alquileres. Tener toda la información de la vivienda... ...ver hasta dónde llegamos... ...tanto en el mantenimiento de viviendas... ...que llevamos a cabo como en la búsqueda de propiedades. La información está disponible en varios idiomas... ...y además sirve de primer contacto... ...entre los profesionales de la inmobiliaria... ...que a través de la pantalla se presentan y ofrecen... ...sus datos de contacto y los posibles clientes. A la gente le encanta interactuar con pantallas táctiles... ...y es una pantalla gigante donde poder jugar... ...lo cual le resulta bastante atractivo. En el horario que el establecimiento no está abierto... ...el usuario puede seguir informándose de sus servicios... ...y además a través de un código QR... ...podrá obtener los datos de contacto... ...del profesional del establecimiento.